¡Márquiles! ¡Sí! ¡Márquiles! Con el sol brillante, el frío de la mañana se vivió de otra manera. Con emoción y mucha fuerza. Así los alumnos tucumanos prometieron lealtad a la enseña nacional. La bandera argentina flameó con fuerza, agitada con convicción, por cada uno de los pequeños en la Plaza Independencia. Para el Ministro de Educación, Juan Pablo Lichmayer, el paso institucional de los alumnos es más que significativo en este caso, porque permite pensar y reflexionar sobre la patria. En todos los lugares de la provincia donde nuestros niños están jurando y prometiendo la bandera, un pedido a los papás, a las mamás, a la familia, lean con los chicos el juramento a la bandera. Ahí está todo, todo lo que somos y lo que queremos ser. Y la bandera se promete una vez, pero se cumple toda la vida. Así que este es un día donde nuevamente Tucumán da muestras de unidad, da muestras de un proyecto de provincia, signado por la educación, pero una educación en valores y en unidad. Y la bandera es libertad, pero también es igualdad. El trabajo de nuestras maestras y maestros, las maestras son la patria, porque son las maestras las que enseñan cada día lo que es el sentimiento nacional. Se trabaja de manera pedagógica, las estrategias pedagógicas son diversas. Puede haber audiovisuales, puede haber manual de textos, hay actos, se preparan también cocina, se hacen juegos, se los lleva al deporte. Esta es la educación hoy. La educación hoy es una educación absolutamente polifónica, absolutamente multicolor, porque este es el mundo de los chicos hoy. No tienen que cambiar los chicos, somos los adultos los que tenemos que cambiar. Los alumnos querían que todo saliera perfecto. Practicaron en las escuelas para sentirse seguros en este acto, que tuvo lugar en el principal paseo público de los tucumanos. El trabajo previo en el aula es algo que todos los chicos destacaron. ¿Cómo se prepararon en el aula para este momento? ¿Trabajaron mucho? Sí. Contame, ¿haciendo qué cosas, por ejemplo? Practicando mucho. Y porque hay algunos que cuando decían sí prometo, se confundían con la mano. No todas las familias, pero sí en el acto me acompaña la mayoría. ¿Y qué significa que te acompañe la familia en un día como hoy? No sé, me gusta porque siento que están... Con vos. Y en tu caso, ¿cómo fue el trabajo en el aula para llegar este día? Hemos trabajado más o menos casi medio mes para que nos haga bien todo. ¿Y los contenidos también? No, no todas, pero sí me acompañaron. Contame, ¿qué significa para vos este día o cómo trabajaron en el aula con los contenidos, preparándose para llegar? Trabajamos mucho en el aula, ensayamos mucho para que nos salga todo bien también. ¿Y cuál fue tu parte favorita de todo lo que aprendiste? Mi parte favorita fue cuando las señoritas nos dieron para que aprendamos sobre todo el grano. Cuando dije, sí juro, y después hemos hecho algo, no sé qué era, pero sí... ¿Hubo mucho ensayo? Mucho. Bueno, ¿y en tu caso cuál fue la parte favorita en todo el aprendizaje que tuvieron en la escuela para llegar acá? Cuando estuve haciendo educación física, ahí no estaba enseñando desde eso. Más de 2.000 alumnos de distintas escuelas de la provincia fueron los protagonistas de esta jornada. Pero también juraron fidelidad a la bandera los cadetes de la Escuela de Policía General San Martín y del Liceo Militar Gregorio Araos de la Madrid. Más de 2.000 alumnos de la Escuela de Policía General San Martín